Luego viene el propio presidente y le ayuda con la crisis de inseguridad. Han mandado más fuerzas armadas al Estado de Nuevo León, como no las habían enviado ni incluso en la crisis de Rodrigo Medina, porque todavía no había suficientes fuerzas armadas en el país. Ahora están las Guardias Nacionales, han mandado. Y luego en la crisis de ingobernabilidad, en la cual se metió solito, porque quien viola los principios de la democracia es el gobierno, cuando decide empezarse a robar diputados y alcaldes. Entonces, aquí el alcalde es del PAN, pero yo, Raúl y yo, nos tocaba ver cómo en el Congreso incluso compañeros del PRI del PAN se burlaban de que nos estaban robando diputados. Ajá, y alcaldes, cuando les tocó a ellos ya no les gustó. Y entonces viene el presidente y pese a todas estas crisis le da un espaldarazo a Samuel García, pero es un espaldarazo sustentado en la vida institucional de México. O sea, no es un asunto de que allá somos cuatro. A lo mejor se llevan muy bien en lo particular, qué bueno que sea así. Se ve incluso que hay buena química, pero el espaldarazo es lo que debe de hacer. Lo primero que hace el alcalde en las mañanas, lo primero que hace un gobernador y lo primero que hace un presidente en las mañanas a levantarse y verse al espejo es qué voy a hacer para garantizar la gobernabilidad de mi municipio, de mi estado o de un país. Y eso es lo que hace el presidente. Entonces, por eso está este apoyo. Ojalá que siga transitando por el bien de Nuevo León esto. Ojalá ya haya Monterrey 6, porque no está resuelta la crisis del agua. Lo único que están haciendo es meter un popote más en el mismo vaso, pero no está resuelta. Entonces, habrá que ver qué es lo que va surgiendo y decir eso. Bueno, para concluir, porque luego no dejo de hablar, me parece que es un asunto meramente institucional, donde lo que está en juego es la gobernabilidad de Nuevo León. Ya vendrán la época electoral. Los ciudadanos sabrán si votan por el PAN, por el PRI, por MC, por Morena, por el Verde, por el PT.